Música Música Estamos con un trineo casi Malena se respalda mal No, la está haciendo a propósito Sí, bueno, soy un trineo Malena, pisa Hola, holis Bueno, pues ahora ya estamos a punto de salir Y miren, está nevando Está nevando bastante Así que ya vamos a punto de salir Vamos a pasar un ratito y bueno Sirve que nos cae la nieve un poquito No Estamos aquí ya en Berlín Y estamos en este momento en el muro Estamos aquí viendo Y está nevando Y hace frío ¿Qué vamos a hacer? Yo no te... Dices Ok, ahí viene el río Y lo viene aquí Y esta es agüita, mira Riquísimo Frío Vamos a ver ahora Ok, vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? Ok, vamos a ver No, vamos a ver A ver No, vamos a ver ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hola! ¡Hey, girl! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos caminando hace más o menos una hora en la búsqueda de un restaurante, pero todavía no lo veo. ¿Dónde está? ¡Tengo hambre! ¿Qué hago? ¡Como nieve! ¡Está rica! ¡A ver!